Ahí hay niños, ahí hay niños, el rey. ¡Rosa! 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 Se llama Casa de las Mercedes porque estamos en la zona de la Merced y porque la Virgen de las Mercedes es quien cuidaba, arropaba de alguna manera a las prostitutas, a los niños de la calle y también a los indigentes. Estamos en la colonia Morelos, en medio de donde se da la prostitución más fuerte que es en circunvalación y donde se da la drogadicción más fuerte que es en Morelos, donde hay muchísimas tienditas. Lugares físicos tenemos dos, están bajo un mismo régimen constitucional que es Casa de las Mercedes. Bueno, nosotros lo que hacemos es coadyuvar con diferentes autoridades para la atención de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes para el rescate de las menores que han sido víctimas de violencia tanto física, psicológica y económica y social. Desde violencia familiar, desde golpes, desde maltratos, omisión de cuidados y atenciones hasta el delito más grave que creemos existe, que es la trata de personas. Pero, pues aquí yo me siento bien, por eso no me he ido. Sí, pues así que esto es súper padre. Es una familia. Pues si ahorita mis planes es, mamá me generó una beca para estudiar gastronomía en la universidad de los indigentes. Me llamo Marta. Y la buta duja, y la buta coré. No, ella es tremenda. Yo tengo mamá, mi papá. Mírate, ¿por qué ya no estás con mi familia en Mercedes? ¿Por qué no estás con ella? ¿Por qué mi mamá la ha metido en la clase? ¿Cuánto has estado aquí? Toda de ella. ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por un problema? ¿Por qué? Porque dijeron que mi tía mató su esposo, no es cierto. Yo lo sentí en su olor de piel, la sonrisa de un niño, la emoción de recibir sus regalos. Es algo que yo nunca había vivido y me encantaría volverlo así. ¡Vájale! ¡Eseñanos tu casa! ¡Suscríbete al canal!